La carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó la celebración conmemorando esta carrera, esta vez con el nombre del ingeniero Mario Guillermo Berlíos, con el objetivo de dar a conocer la importancia de esta carrera ante la sociedad. Los muchachos de Ingeniería Química se han organizado formando una filial o una sección de la AISHE, que es la Asociación Americana de Estudiantes de Ingeniería Química. Entonces han formado la filial de Honduras porque la universidad es la única que brinda la carrera, que sirve la carrera de Ingeniería Química. Y entonces es la segunda semana para hacer academia. Siendo la máxima casa de estudios, la única universidad del país que cuenta con esta carrera, un grupo de jóvenes ha logrado formar parte de la Asociación Americana de Ingenieros Químicos. Somos el tercer país en Latinoamérica con una organización perteneciente a la AISHE y el primero en Centroamérica. Claro, Honduras toma la batuta por tener solo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el campus de ciudad universitaria tal carrera. En la inauguración de esta actividad se contó con la participación del ilustre ingeniero Mario Guillermo Berlíos, al cual se le reconoció su larga trayectoria y aportes que entregó al alma mater. Creemos que sin él probablemente esta carrera aquí no estaría todavía. Él le dio alma, vida y corazón por muchísimos años. Está recién retirado, pero existimos gracias al valor que él le dio a la carrera, gracias al ímpetu y a su entrega a tiempo completo a esta carrera, a los estudiantes y en general a la universidad. Fue más que un maestro para nosotros, o sea, él nos intentó educar en todas las formas posibles. No solo nos enseñó química, porque nos dio cinco clases, no solo nos enseñó química, también nos enseñó todos los valores morales, la responsabilidad, la puntualidad, todo eso, todo eso. Él trató de inculcarnoslo. Él venía siempre preparado para sus clases, siempre traía sus notas, nunca le gustaba faltar, siempre llegaba. Y se notaba que de verdad el interés que él tenía no era solo en dar la clase para tener un sueldo, sino que era enseñarle a los alumnos. En el marco de la segunda semana del ingeniero químico, se realizó un ciclo de conferencias, todas en relación a la importancia de la alimentación. Dania Kirkonen, UTV.